Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Padre de Frida Sofía sale en defensa de su hija y se le va encima a Alejandra Guzmán. La expareja de la cantante Alejandra Guzmán, Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía mostró su apoyo a la joven luego de que ella siguiera manifestando su descontento con la artista mexicana. A través de un comunicado, el ex de Guzmán explicó que su único interés es confirmar su apoyo incondicional a Frida, a quien aseguró amar, admirar y respetar. Frida está pasando por un proceso fuerte y debe ser ella y solo ella, quien hable sobre esto, nadie más, detalló Moctezuma. Asimismo, Pablo reiteró que es la única vez que abordará el tema a pesar de que diversos medios de comunicación lo han buscado para hablar de esta situación. Además, la actual pareja del ex de Alejandra Guzmán expresó su apoyo a Frida. A través de su cuenta de Instagram, Beatriz Pasquel aseguró sentirse orgullosa de lo joven y celebró que el resto del mundo pueda ver el talento de Frida, quien señaló, adora con toda el alma. A través de los años he visto cómo crece su talento, cada vez que la veo pido que me cante y me baile, aunque a veces me mande a la fregada, no la van a poder dejar de ver. Beatriz expresó que le encantaría poder bailar como lo hace la hija de Alejandra Guzmán, y aseguró que su talento como cantante es inimaginable. Por su parte, la dinastía Pinal, que hasta la fecha no se ha pronunciado sobre el debut musical de la joven, es como tanto Pablo y su pareja actual le dan apoyo en este complicado momento a Frida. Hace unas horas, la joven no aguantó más y reveló las razones por las que tiene una férrea pelea con su mamá. A través de sus redes sociales Frida Sofía publicó una serie de historias en las que aseguró que el distanciamiento con su progenitor es un circo. Sin embargo, aseguró que esta vez Alejandra Guzmán se pasó de lista al afirmar que ella suele tener romances con sus exnovios, específicamente, Christian Estrada. Asimismo, la joven explicó que ya está cansada de que su madre la traicione con sus exparejas, y aseguró que no es la primera ocasión que hace ese tipo de cosas. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.